saludos como están como están espero que se encuentren bien yo estoy todavía con mi brazo malito me huele horriblemente todavía no puedo hacer mucho pero ahí vamos les saluda a su amiga de siempre luz hoy voy a intentar no voy a hablar solamente voy a intentar a ver si puedo hacer unos mofins de vericroker de banana nude la primera vez que los voy a hacer así que si no me salen pues los votos pero si me salen pues verdad echando a perder se aprende ok aquí ya no tengo la harina de los mofins preparada y como ven entonces tengo los vasitos aquí tengo el hoy de tengo que prepararlo aquí tengo el agua son dos tercios de agua y un tercio de aceite aquí también lo tienen los huevos así que vamos a empezar yo estoy calentando el horno que es lo más importante y entonces vamos a empezar a echar el agua hasta que esto quede bastante mezcladito vamos a usar esto voy a usar esto vamos a empezar a mover ya esto viene con su todo mezclado no tengo que echarle muchas cosas y añadimos el aceite seguimos mezclando mezclamos bien mezclamos bien mezclamos bien que eso se mezcle todo y ahora le vamos a añadir los dos huevos vamos a echarlo aquí por si acaso están dañados verdad que no vaya a dañar la harina le echamos uno y le echamos el segundo limpiamos las manos y vamos a seguir mezclando no dice nada de azúcar no dice nada de nada simplemente lo que dice ahí es lo que yo estoy haciendo me imagino que ya esta harina viene eh verdad con su preparada les quiero decir entonces vamos a buscar me encuentro déjame buscar el aceite para echarle para que no se me pegue ni bronce morita ok ya le eche el aceite al molde para que no se me pegue los conitos conitos que les voy a poner y les voy a empezar a poner uno dos tres cuatro estamos poniendo los vasitos yo nunca he hecho esto es la primera vez me estoy arriesgando yo últimamente no estoy no se no 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 me estoy colgando en la cocina por eso ya yo no le hago recetas de cocina porque de verdad me estoy colgando estoy colgando mucho en la cocina y no tengo paciencia pues mejor me la hago pero hoy quise ver como no es el culto por la mañana pues yo dije déjame ponerme intentarlo verdad quien sabe ok ok vamos a seguir aquí moviendo para que no queden grumos abajo y ahora lo vamos a ir echando aquí ok vamos a ver tenemos dos llenos no se ponen llenos mucho para que no se desborde verdad eso lo sabemos y la primera vez que yo hago esto y dije contra vamos a practicar vamos a hacer algo vamos a levantarnos de la vagancia que tenemos ok después lo limpiamos para que no se queme verdad pero esto es lo que vamos a hacer ya están casi llenos seguimos aquí ya nos quedan seis por llenar seguimos aquí seguimos seguimos llenando los copitos como les digo no se pueden llenar mucho porque si no se desbordan o se salen eso no importa no tiene que ver que se salgan verdad que quedan deformes pero bonitos así que vamos a seguir no nos detengamos mira me salió la mezcla exacta o sea que no va a sobrar mezcla ya está la mezcla miren ya está lleno probamos aquí a limpiar lo que cayó fuera de los moldes verdad para que no se queme cuando esté en el horno limpiamos bastante lo más que podamos para evitar que se quede ok ahora lo vamos a llevar al horno ya el horno está calentado y lo llevamos al horno ya está en el horno ahora a esperar a ver como me salen así que les dejo saber se los muestro ahorita ay saludos como están aquí ya la última parte de este video donde ya los moffins están quedaron ya yo probé uno miren como quedaron miren que bonitos entonces les voy a mostrar uno fuera de miren que rico quedaron están esponjados esponjados miren quedaron bien bonitos me salieron 12 12 trae este molde se pueden hacer 12 moffins y así fue que me quedaron y yo me estoy probando uno para que ustedes vean quedaron bueno lo único es que no quedaron dulces dulces o sea la harina no traía mucha azúcar y yo no le añadí pues pues la hizo como daba las intrusiones en la caja pero es que están ricos entonces ustedes aquí vienen miren ustedes rompen aquí el papel miren miren porque se los debía así que ya están mis moffins ready to go o ready para comer no to go pero ya sé que salieron por primera vez los moffins lo puedes le puedes echar por encima glaze si quieres y no te los comes así con café no importa no pasa nada pero así me quedaron ok así que espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en una próxima ocasión no olvides suscribirte comentar dale like suscribirte y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones ok así que chau chau nos vemos besos para todas las quiero bye bye chau